¡Vamos, vamos! ¡Vamos, México! ¡Centro! Querían que Jiménez hiciera las de toda la vida con el gol del Hampton. Lo corona. Estaban adelantados los jugadores mexicanos, por eso prefiere meter el trazo largo. ¡Jatebur! ¡A Jatebur se duerme! ¡Jatebur se duerme! ¡Está el primero! ¡Jiménez! ¡No! Este es el Tecatito. ¡Está el primero! ¡Llega Tecatito! ¡Fue contra el defensa central! Y a Álvarez se le quitaba como contención. Aquí está Pizarro. Pizarro mano a mano contra Virgil. Le quiere dar la vuelta. Sigue Pizarro. Habilita. ¡Jiménez! Si cambia de ritmo puede ser. La pide Corona. No hay fuera de lugar. ¡Está el primero! ¡No! ...Ménez. La pedían desde el inicio. La dejaron correr. El inmiscuido es el mini-gullit. ¿A qué? Penales. Krull se hizo famoso en un mundial por atajar penales. Llega entonces. Aquí viene el disparo. ¡Gol! Van de Vick de forma correctísima con Bindan Bindan. La maga tenía a Dipay. Tiene a De Jong. Van con De Jong. ¡A la vena! Fuera de lugar. Quería. Miguel y de primera intención otra vez habilitando para que venga con velocidad. Corona. Corona se prepara. Corona busca. Pica. Pico del área. ¡El disparo! El centro la bajan. ¡Atención! ¡Dipay! El Chaka observa al árbitro para ver si ya pita el final. Señor Asís.